Vamos a la ronda 2 de modo adversario, ángeles contra demonios Con amigo, suscriptor, zyper, les metimos la polla a Nastia Naranjo y Bawí No, solo a Nastia y a Bawí Ah, tú no jugaste ni una Oh, qué, qué te metí Alguien me dispara y yo, qué marica este man ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Para qué? ¿Para qué no juegas, loco? Es online, no te voy a estar esperando Muy bien, zyper, somos los mejores A ver Naranjálica, acá está uno A la izquierda, Naranjálica, te están apuntando Mierda, ¿dónde estás, Bawí? ¿Qué bebés? Se fue el maricón ¿Por qué estaba? Naranjálica no Oh, desgraciado Me pilló también Me mataste Muerte y muerte Y justo así se hizo de noche Dale Naranjálica, vamos Juega, Naranjo, juega Concéntrate Mierda, me vieron, me vieron Me vieron, corre mi buen ángel Corre mi buen compañero ángel Oh, no Atrás tuyo, Bawí Dale, mátalo, 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 mátalo Dejen a zyper Maldito No Maldito, muere Mátalo No Muere Muere, escoria, muere Muere Maldito Maldito Eso les pasa por matar a zyper Y ya me lo se hace de día, chicos Oh, se hizo de día Y yo sé que están por aquí El detentor juega bien, cabrón Es nivel 140, ¿qué esperabas? ¿Les gusta mi amigo? Naranjo, van a venir por mí, Naranjo Oye, este Naranjálica es el genio de los escondites, loco La verdad es que siento un poco Eres tan buen Tan buen escondidor ¡Por cobarde! ¡Sal, Naranjo! ¿Dónde estás, David? ¡David! Naranjo, voy a esconderte acá, te van siguiendo ¡Oh, mierda! Naranjo, cuidado atrás, Naranjo ¡Mueve, escoria! ¡Maldita! Ay, te maté a ti, pensé que era el Naranjo ¿Dónde está el Naranjo? ¡Mueve, Naranjo! ¡Mueve! ¡Qué bien, zyper! Me robaste el k, zyper Nos trabajan súper bien con tu suscriptor Sí, somos unos asesinos ¿Cómo me pegó sin todo el gaso? Estábamos los dos al lado tuyo, a mí ni me viste, loco Sí, te vi, a los dos desvilo El zyper hizo un gesto de que les está culiando Es que puta, les culiamos hasta de noche, loco, se cagaron Pero sí, debía haberse puesto a zyper Con uno de ustedes, porque yo soy demasiado bueno, loco Está borrado de nota Irga ¡Oh, maldito! ¿Están escondiditos, chico? ¡Maldita, peor! ¡Qué buen hecho! Voy a jugar en primera persona Para que vean lo arrecho que soy, les voy a cazar en primera persona, amigos ¡Naranjálica! Ahorita Nastia está jugando Pero igual es Naranjálica, pues Es tu cuerpo ¡Nastia! ¡Qué bien, zyper! ¡Y comienza la noche! ¡Ay, la noche no me conviene, verga! Cierto ¡Corre, zyper! ¡Te están disparando, compañero! ¡Maldito! ¡Ay, ya, ay! ¡Bien, zyper! ¡Atrás tuyo! ¡César, atrás tuyo! ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¿Dónde está el naranjo? ¿Qué digo? ¿El moño? ¿Dónde está, mierda? ¿Sabes en dónde estoy? ¿Dónde estás? Ya te pidi, maldito A ver, dispárame ¡Dame, pues! ¡Dame! ¡No, naranjo! ¡Me empujaste, maldito! ¡Naranjo, no! ¡Ay, se acabó! ¡Buena, chicos! Estuvo súper bien Pero... Pero les culiamos